Ay chiquitita Tengo que aprender de ti, tengo que aprender de ti Porque tú no sabes ser infiel En cada beso que te di, yo primero que sentí Que tu corazón es para mí Tú sí sabes entregarte por completo y no fallarme Los sentimientos que tienes son sinceros, no farsantes Tu corazón me lo dice, tus ojos me lo aseguran Tus manos me dan caricias, tu cuerpo me da un ardor Me arrepiento de fallarte Me arrepiento de engañarte, aunque ya no hay más que pueda hacer Me arrepiento de mis males, yo te quiero y tú lo sabes Ya quiero encontrar la solución Yo te he pedido perdón, tú no quieres perdonarme Me dices que no hay confianza, que el amor se terminó Yo estoy dispuesto a rogarte, a pedirte y a implorarte No me importa cuánto pase, yo no dejaré de amarte Tú sí sabes entregarte por completo y no fallarme Los sentimientos que tienes son sinceros, no farsantes Tu corazón me lo dice, tus ojos me lo aseguran Tus manos me dan caricias, tu cuerpo me da un ardor Música